Sin ti lo dulce me sabe amargo, sin ti lo claro parece oscuro Sin ti soy un pez fuera del agua, sin ti las noches se hacen más largas Sin ti este tema no tiene fin, sin ti a veces tengo que fingir Sin ti hasta pierdo la razón, sin ti no encuentro satisfacción Sin ti soy un pobre callejero, sin ti ya no brillan las estrellas Sin ti soy un libro ya leído, sin ti soy un jardín sin rocío Sin ti ya soy pa' mi alegría, un capítulo cerrado, novela sin conclusión, sin una escena de amor Sin ti ya no va a salir la luna, ya no brillan las estrellas Y tampoco sale un sol, porque me falta tu amor ¿Por qué princesa? ¿Y quiénes son? ¿Por qué princesa? ¿Y quiénes son? ¡Por qué princesa! Sin ti lo dulce me sabe amargo, sin ti lo claro parece oscuro Sin ti soy un pez fuera del agua, sin ti las noches se hacen más largas Sin ti este tema no tiene fin, sin ti a veces tengo que fingir Sin ti hasta pierdo la razón, sin ti no encuentro satisfacción Sin ti ya soy pa' mi alegría, un capítulo cerrado, novela sin conclusión, sin una escena de amor Sin ti ya no va a salir la luna, ya no brillan las estrellas, ni tampoco sale el sol Porque me falta tu amor Sin ti ya no va a salir la luna, ya no brillan las estrellas, ni tampoco sale el sol Sin ti ya no va a salir la luna, ya no brillan las estrellas, ni tampoco sale el sol Porque me falta tu amor Sin ti ya no va a salir la luna, ya no brillan las estrellas, ni tampoco sale el sol Sin ti ya no va a salir la luna, ya no brillan las estrellas, ni tampoco sale el sol Porque me falta tu amor Esta noche fiesta, fiesta